El rey supremo, mami, no te confundas de ti El mundo va a escuchar una bachata de novela Suena rubia, la guitarra nace Tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se lo ven raro Algo se puede robar, algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar, para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos, señor Porque la semana entrante me disfraza Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batista yo te veré Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra láser, americana Desde que tu me engañaste, tengo el corazón de hacer Y de mis labios solo salen, decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando el cuerno, marlita De tu amor, ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Hoy mi amor tú me estás pegando el cuerno Que a tu amor, ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo Tu maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida Dime yo por qué te fuiste Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que es yo Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor Eso para en Dios que mañana Tú compartes con mi amor Eso para en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Y dile así, Jesús Araujo Mamba, mucho mama Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una olla a ti Que esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Yo la quiero para mí Que buena es Para mí solo la quiero Que buena es Yo la quiero para mí Que buena es Que buena es Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo me lo impida Bendita sea Todas las mujeres India, blanca y morena Que con su voz Y su color Hacen que yo me muera Voy para allá Aunque llueva O aunque se hunda a tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque peleé Con cualquiera Porque te fuiste Y me dejaste Si soy el macho de tu vida No soy culpable De que esa boda La impidiera En tu familia Voy para allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres Mami Yo soy el hombre Que te enseñó a querer Y te hizo sentir Mujer 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 Ay que nadie me habla en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío si la ven Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá La, 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 la Que voy pa' allá La, la, la Que voy pa' allá La, la, la Anoche yo soñé con ella Algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locuras Y todo la se amó en silencio Y después mis brazos dormían Y lloré, sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no querías Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Se me gustó una armonía Y grité Porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Y yo que hasta ayer Solo pienso lo pino en un gastán Y hoy soy guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada sed Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de aguas Encerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada sed Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Mué ¡Mué! ¡Mué! ¡Eee! ¡Mué! ¡Muere! Uúú ¡Mué! ¡Muere! Es el mayor De otra vez ¡No, Mercy! 巨al Sartén Vaya tú ¡Me vais a�� has Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fíjé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay que grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá, que grande es enamorarse así Si, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, que hago yo en esta vida así Si, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mi amigo, dígame usted, ay mi cabeza Música Neneida, quiero nadar contigo, por la que me ofreciste tu cariño y tu abrigo A otro, yo se lo entregarme, cuando ves solo y triste, neneida me traicionaste Por siempre en este mundo viviré, sin amor y sin cariño, neneida tengo fe Que contando las estrellas, quizás puedo llenar ese vacío que dejó su corazón Neneida, muerto por Dios, ven Converso, que sabe lo que es eso, que esa maldita mujer nace su amigo Converso Ay, que dolor en el alma, ay que dolor tengo yo Porque la ingratia que quise, me destrozó el corazón Yo regresé del trabajo, y tuve una decepción La encontré con otro gallo, ay yo, retosando en mi colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Y tantos recuerdos gracias que yo te diría en ese colchón Yo estoy adolorido Y hasta me siento frutado Al pensar que ese colchón Lo caro que me ha costado Para evitar que suceda Otra vez lo que yo temo Llevaré el colchón al patio Y verás como lo quemó Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Soy yo Tú me conoces Aquí sentado en esta barra estoy Amarga por mi princesa y yo Por esa la mujer más bella Mi esposa, mi mami, mi estrella La quiero yo más que a mi vida Sin ella yo no puedo estar Recuerdo hoy como aquel día Que la llevé yo hasta el altar Pero que es lo que yo estoy cantando Párreme la música maestro Párrala, párala Una mujer que me ha engañado con todo el mundo Que la venza nieto de la motela En carros y motores Y yo aquí dije mi mami Mi princesa a mi Que tonto soy yo Dios mío Yo la perdono Porque la quiero Porque la amo Porque la adoro Si estás con otro Yo la perdono No importa que me digan el tono Y si vuelve a hacerla Yo la perdono Lo que yo viví Con ella y yo No la tiro a la basura No Por uno cuernito viejo No dejaré mi mami chula Cuando yo salgo con ella Y yo Le dicen tabla y la puerta Y no sé por qué será Será por qué mi mami es bella Pero Como que yo lo entendí bien Párrala ahí, párala ahí Párrala ahí La puerta por qué Y la tabla por qué Qué tupido soy yo Dios mío Hacerle eso a un hombre como yo Yo no me merezco esto, no Yo la perdono Porque la quiero Porque la amo Porque la adoro Si estás con otro Yo la perdono No importa que me digan el tono Y si vuelve a hacerla Yo la perdono Soledad No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo De mi primer amor La que yo quería Ya de mí se olvidó De mi primer amor La que yo quería Ya de mí se olvidó Decía que era imposible Y no podíamos casarnos Decía que era imposible Y no podíamos casarnos Su padre Su padre se la llevo Me ha dejado solito Ahora que hago yo Su padre se la llevo Me ha dejado solito Ahora que hago yo Y si ella me ha dejado solito ¿Por qué me negaron su amor? Y si ella a mí me quería ¿Por qué me negaron su amor? A yo la quería tanto No le he podido olvidar Soledad Es lo que siente mi alma Es lo que siento en mi pecho Es la soledad Que me está matando Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Es la soledad Que me está matando Ay, 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 ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Es la soledad Que me está matando Por esa mujer Yo me voy a morir Por esa mujer Yo me voy a perder Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando Te lo imagino otra vez Anulisax El bachatú, mi bachatú Pa' ti Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, diré que la quiero ver Hay amigos y la ven, diré que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, diré que la quiero ver Hay amigos y la ven, diré que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, diré que la quiero ver Hay amigos y la ven, diré que la quiero ver Ay, qué envidia Ay, qué envidia El chaval Policial, caballejero Con sentimiento Claro Perdona Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy ansiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apes Y por tu culpa estoy perdido Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apes Y por tu culpa estoy perdido que un conugo sin de hierro Y por tu culpa estoy perdido que un conugo sin de hierro Oh no No versiones Te recibí el corazón contigo del alma Te recibí el corazón con todo el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenía que ser tu única desesperación Me diste el corazón, yo me lo he disperido, tu amor te engañó y tú engañaste al mío Porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte Porque tenía que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón ya no te aguanta más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Cariño, a la mirazo eres, oíalo ahí Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentro con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones, que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo, ya muero con las ganas de adorarte Yo no entiendo, tú mataste mi mundo, y muero con las ganas de adorarte Porque no estás amor, si tantas veces juraste que tú me amarías Aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy, o supieras que mi alma no me pertenece Aún siento tus suaves labios besándome siempre Estoy loco por tu amor Siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú tuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo en su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando En tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Andame a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida Si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva Que sin ella no puedo vivir No mercy No mercy Por fin la vida me ha dado El verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto Es mi gran canción Yo sé que es un poco loco Quizás es de amor Si donde quiera que va Con ella voy Yo sé que es un poco loco Quizás es de amor Si donde quiera que va Con ella voy Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guardaespalda Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guardaespalda Música Lucho Lucho Lo que esperas tú Música Mis amigos me critican Mi mamá Música 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 Si cada vez que me ven Estoy con mi mujer Música Yo les digo No fue fácil Tenerla conmigo Música No quiero dejarla sola Si ya es mi delirio Música Yo les digo No fue fácil Tenerla conmigo Música No quiero dejarla sola Si ya es mi delirio Música Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Música Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guardaespalda Música Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Música Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guardaespalda Aquel que te guía Soy tu guardaespalda Quien te mima Quien te quiere Quien te abraza El que se apuesta contigo en la cama Quien te espalda Lo siento y siempre seré Quien te espalda Música Para una buena fiesta se necesita A una morena que le guste va a chatear Si no está enamorado No te preocupes Que cuando esté bailando Tú te vas a enamorar Porque la negra Se mueve Se mueve Y se mueve Estoy seguro Que te vas a enamorar Ella se mueve como Máquina 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 Para una buena fiesta se necesita A una rubia que le guste va a chatear Si no está enamorado no te preocupes Que cuando esté bailando tú te vas a enamorar Porque la rubia se mueve, se mueve y se mueve Estoy seguro que te vas a enamorar Ella se mueve como Máquina 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 Estoy seguro que la tierra va a temblar